Muy buenas noches, digo días, XD. Bueno. Este es la última parte que les prometí. En este vídeo les mostraré un truco oculto que tiene la MP5 y la escopeta SPAS12 bueno. Empecemos. Estas cucarachas mutantes, digo SNARK, antes tenía 15 SNARKs pero se lo dupliqué, haciendo que tenga 30. De esta forma, a sus enemigos les podrán decir. Coman cucarachas ácidas malditos enemigos. XDDDDDD. XDDDDDDDD. XDDDDDD. 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 XDDDDDDDD. Tengan mucho cuidado con estos SNARK de mierda. Porque si no encuentran un objetivo cerca, vendrán y te comerán. Bueno, haremos un repaso de las armas que habíamos puesto en el otro vídeo. Solo les mostraré la TRIGMAN. Con el archivo que he creado, la TRIGMAN tiene 10 y no 5 TRIGMAN como el anterior archivo. Aparte, tiene un láser rojo y se puede distinguir mejor. Bueno. Es tiempo de mostrarles los dos trucos ocultos que tiene la MP5 y la SPAS-12. Empecemos. La MP5 tiene un truco oculto que hace que tenga balas infinitas, cada vez que uses la MP5 no la recargues y espera a que se cargue automáticamente para que tenga el efecto deseado. La desventaja es que este truco solo dura 2 o 3 veces. Bueno, seguimos con la SPAS-12. Que es la escopeta. Esta arma tiene un truco oculto que hace que cada vez que recargues, se ponga en 8, pero si mantienes pulsada la tecla de recargar, las balas se inclementarán a 10 o 12 balas, generalmente se pondrá en 10. Esta arma no tiene ninguna desventaja. Bueno. Con esto termino el vídeo de las demostraciones de mis armas modificadas. El link del C++ está en la descripción del vídeo. Y el link de mi archivo hl.dll también está en la descripción del vídeo. Y yo me despido brincando como un conejito, jajajijujujaja xdddddddddddddddddddddddd. Bueno, amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo. Espero que hayan disfrutado el vídeo.